Hola amigos, buenos días. Si queréis o necesitáis ahuyentar a un gato callejero de vuestra casa sin hacerle ningún daño, este es el vídeo donde os voy a explicar los principales remedios caseros que podéis hacer servir para conseguir este fin. Venga, en el vídeo os lo cuento. El primer remedio casero que os voy a contar es básicamente, pues yo creo que es un remedio que sirve para muchas cosas y sirve también como ahuyentador de gatos, que es diluir vinagre en agua. Me da igual que sea vinagre blanco, que sea vinagre de manzana, una parte de vinagre con una parte de agua. Lo metéis, lo mezcláis, lo agitáis un poquito, lo ponéis en una botella y a rociar. Hay que hacerlo de forma continua, porque puede llover, puede que freguéis el suelo y se pierda parte del efecto. Es decir, de forma continua tenéis que acostumbraros a que en determinadas épocas donde, yo que sé, imaginaros que tenéis una gata que pueda estar en celo y no queréis que os entre un gato callejero, pues esos días que va a estar la gata en celo, pues acostumbraros a alrededor de la casa a tirar de este producto. Otro remedio que funciona muy bien es hacer un preparado con ajo, limón y canela. Es muy sencillo, la verdad. Cogeis uno o dos dientes de ajo, los trituráis, los mezcláis con un litro de agua, le añadís media cucharadita de canela y el zumo entero de un limón. Y sobre todo, antes de aplicarlo, lo tenéis que dejar reposar al menos 24 horas. Una vez el producto haya reposado, que todo se haya macerado, lo ponéis en un spray y con eso podéis darle a toda la casa, a las ventanas, al marco de las puertas, es decir, zonas donde el gato que viene de la calle puede acceder a vuestro domicilio y que en cuanto huele esto, pues ya el gato se va para atrás. Otros repelentes o ahuyentadores de gato son todo aquello que le podéis poner aceite de romero. Podéis poner, dejar, amacerar agua tibia con una serie de ramas de romero, lo dejáis unos días y eso va soltando sus aceites esenciales y ya directamente podéis pulverizar por donde queráis. O si no disponéis de las plantas de romero, vais a cualquier herboristería, compráis un aceite esencial de romero y le echáis una serie de gotas a... cogeis un litro de agua y en un litro de agua a lo mejor le echáis 20 gotas de aceite de romero. Es más que suficiente para que el olor es tan penetrante y le es tan resagrada al ver a los gatos, que con eso es suficiente para que el gato diga de no entrar. Si queréis potenciar el efecto anterior del aceite de romero, pues os recomiendo que mezcléis el aceite de romero con los cítricos. De hecho, para mí los cítricos, sobre todo el limón y el aceite de romero conjuntamente, sería uno de los mejores repelentes para gatos, sin duda, los ahuyenta cosa fina. ¿Y cómo tengo que hacerlo? Pues básicamente es coger el jugo de un limón o de una naranja, yo creo que el limón es un poco más potente incluso, lo exprimís en un litro de agua, le echáis las 20 gotitas de aceite esencial de romero y lo ponéis en la botella a rociar por las zonas de la casa donde pueda tener acceso el gato, el gato callejero en este caso. Y veréis que, hombre, le va a ser, le va a resultar un poco más complicado. Otros repelentes, pues, si tenéis acceso a una arboristería, pues que os venden aceite de citronela, que no es más que la citronela es un concentrado, pero brutal, para que se vende, pues como, por ejemplo, para las pulseritas estas que te venden para ahuyentar mosquitos, simplemente las mojan con un poquito de citronela y con eso se venden en el Mercadona o en el supermercado que vayáis. No tienen mayor secreto. Pues si tenéis acceso a una arboristería y que os vendan el aceite de citronela, pues lo podéis diluir en agua y el aroma que esto desprende es un perfecto ahuyentador de gatos, pero vamos, sin duda alguna, tanto de gatos como de mosquitos. Con esto matáis dos pájaros al tiro. Otro remedio que funciona muy bien es preparar un repelente a base de lavavajillas, limón y eucalipto. Os puede parecer un poco exagerado, pero ya veréis que las dosis no van a ocasionar ningún problema para ningún gato. Es muy sencillo de preparar. Cogeis un litro de agua, le echáis una cucharadita de lavavajillas que tengáis para fregar los platos y luego le echáis diez gotas de aceite de eucalipto, de esencia de eucalipto y diez gotitas también de esencia de aceite de limón. Todo esto se vende en arboristerías. Y ya con eso os da más que suficiente para preparar un producto que agitáis y lo podéis repartir por toda la zona. El lavavajillas, por lo visto, tiene un efecto de prolongar la acción de esos aceites esenciales y que sea más duradero el efecto que tienen, sobre todo olfativo, para el gato. Os he contado, sobre todo, repelentes, pero si de verdad queréis que ningún gato entre en casa podéis combinar esto con otra serie de medidas y medidas que no cuestan porque se hacen una vez en la vida y os sirven pato a la vida. Por ejemplo, si habéis visto estos cantos rodados que se utilizan en las jardineras de estas piedritas blancas que venden, pues estos cantos redondos a los gatos les da mucha manía andar sobre cantos de piedra. Con lo cual, si ponéis alrededor de la casa o de los puntos donde pueda entrar el gato cantos de estas piedras, por ejemplo, la base a la entrada de las puertas o en la parte baja de las ventanas, etc. Al gato, que hombre, que podría saltar, pero si le ponéis un poco de amplitud al tema, pues al gato le molesta muchísimo andar sobre estas piedras. Y poco más, esto es lo que os tenía que contar en este vídeo sobre los repelentes o ahuyentadores para gatos. Espero que haya sido de vuestra utilidad. Aquí os dejo un enlace para que os suscribáis y aquí hago un vídeo más para que nos veáis. Muchas gracias por habernos visto y por favor, cuidaros mucho. Hasta luego.